¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Muy buenas a todos! 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 ¡Eres un traidor! A ver, nos vamos a interesar de desempoderar a los auxilios... ¡No! ¡Por lo que nos hemos hecho! ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Pediato! ¡Ah, no! Finalmente, ceda desde la endensa, el reventador. Creo que el reventador ha sido un reventador que hacía. AGUERON LOS FALDS. Se puedevivir a lo largo de nuestro reventador. Acabamos de estar con ese reventador. ¡Suscríbete a lo largo de este video! ¿O que tiene su reventador de descanso? Si, que lo libre. Déjame estar con esa reventa. ¡No vale! También te lozentos con su reventador. No dan la cabeza. Estoy muy malo. Mejor si somos el reventador. ¿O que estás? ¡Suscríbete al canal! 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 No importa la oportunidad de que no te guste. Es decir, no te podes perder. Pero si yo acepté por ti. Vale. No importa. Vale, ¿verdad? No importa. ¡Pero no te escondas! ¿Rinoa? Seifer está vivo, está desfilando con la bruja. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Si tuviera que enfrentarme con la bruja, ¿también tendría que luchar con Seifer? Va a hacer que sí. Es el signo de los Sith, no podemos elegir a nuestros enemigos. Quizás me vea obligado a matar a Seifer con mis propias manos. Estáis preparados, ¿verdad? Supongo que para vosotros todo esto es normal Estáis acostumbrados, os han entrenado para que no os afecten las emociones ¡Chan, chan, chan! Pero sería mucho mejor si pudiéramos evitarlo Si pudiéramos evitarlo Eso depende de Irving ¿Qué? ¿Se está acojonando? No me digas que tienes miedo No puedo No puedo ¡Yargh! ¡Es un malvado! 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 ¡Este rotor me es una a la compañía! ¡Eh! ¡Hasta la próxima! ¡¡Oonu! ¡¡UEVE! ¡Faith es! ¡Si, se me hagan un morfado! Abrimos esto Esto no se puede abrir Esto si Y eso para que era Que no me guste Vale ya me acuerdo para que era Para conseguir esa magia Que si no recuerdo mal Era una magia bastante útil Por aquí a donde vamos Otro sitio Que lío madre mía Que puto lío Eso si aún así no nos hemos encontrado Con ningún bicho es curioso No voy a cruzar todavía por ninguno Ninguno de esos sitios Contiene la magia zombie Pues lo vamos a dar a Cell 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 pinche A ver Vamos a bajar por aquí Contiene la magia bio Se vamos a dar a selfie Vale ya está Vale bien Peleita Peleita Yo quiero Peleita No puedo Peleita Y que estoy Me voy a dar a Tal vez No creo que No creo que EJ A ver La magia Lo ello Ahora Bueno, si ¿No? Pártelo. Espero que me guste. Pero bueno... ¿Para qué? No. 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 Por lo menos, la verdad es que están jugando con un ataque de tierra. Esto es como en Pokémon. Se supone que ahí ya están jugando a Piedra Papel Tijera. Entonces, Minotauro coges a circlet y... ¡Catapumba! Eso es lo que pasa. Y no les ha quitado nada. ¡No me da como, por lo tanto! Pero no me da como si no tengo... ¡Electro! ¿Para que haga nosotros? ¡Bien! ¡Vamos a dejarme ponerle coraza! ¡Oh! ¡Esta ha sido? ¡Esta ha sido! ¡Estoy firmado! Recuerde que le deshacifo con un diseño de centros cuadrados... No me importa... Ah, si lo tengo que dar la broma de voz. Oye, ¿quien puede ser el... El cagón tiene que intentar tener el cagón... Eso es lo que sea, que puede ser el cagón. No, no ni cuenta ni la verdad... No, 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 no... Ah, es que la cura es muy cutre. Ah, no, no. Que es la cura más, pero que es la cura más, ¡fíjame el octubre! No, no, no piensas ni que la cura más, pero que no haya nada. Ahí... P lectura sin detenimiento. ¡Ah, qué sale, nada! ¡Pum! ¡Ya está! ¡A tomar por culo la sombra! ¡¿Os ha gustado, no? ¡A mí también! ¡Eso sí, con otras jefes ni lo uséis! ¡Porque no va a servir para nada! ¡Grabad mágica! ¡Piedra mágica! ¡Uña maldita! ¡Seis pH! ¡Y gracias a los de uña maldita! Podemos hacer esto... ¿No es verdad? Miur Wmann是... ¿No es verdad? Como os lo veis. Por lo tanto, si os lo veis... ...es verdad? Necesitamos una curación. ¿Eh? ¡Cura! ¡Se! ¡Para ser... Eh! ¡Noo! ¡Y para ser tíritas! ¡Esto es lo que pasa! Este nos abre Por joder Por conseguir la magia esta O sea, la habilidad Así que ya veremos Vale, ahora bajamos Damos la vuelta y cogemos la magia Vamos por aquí Espera, esto no se puede abrir, ¿no? No, no se puede abrir Pues nada, vamos por aquí Y a coger la magia Eh, la magia esna Se vamos a dar A Cell Se vamos a dar Cuatro magias esna Y por esta rueda no podemos subir, ¿no? No, parece ser que no No, parece ser que no Así que nada, volvemos por donde hemos Hemos venido I can see Etc... Están las 6 y la menos 20... Estar enLa Tarde del sistema de desecho. Y a la Tarde del sistema de desecho ¡Esto es lo que pasa! ¡Pero mira, ¿sabéis qué os digo? Pues... Rayo no vamos a volver a usarlo... ¡Iffrit! ¡Shiba! ¡Y no, que échalo! ¡Hermanos! ¡Ale! ¡Qué paliza te vamos a meter! Os vamos a meter... Sombritas... De pacotilla... Llamas del infierno... Y os vais a cagar... Y Frit os va a dar pa'l pelo... Bueno, no tenéis pelo, pero... Ya me entendéis... Increíble... Hablo con los monstruos del vídeo... ¡Flipante! ¡Ale! Que morís o no morís... Por lo que parece una sí y la otra no... ¡Ah, mira! Han usado magia... 137... ¿Han usado magia y luego se ha muerto? ¿Cómo se come eso? Bueno... Lo importante es que... La hemos destruido... Grava mágica... Y hermanos ha aprendido apoyo... Eso está... Perfecto... Vamos a ver... Hermanos... Que pueden... Eh... Aprender... Enlace para fuerza... Enlace fuerza... Vale... Ahora vamos a volver a subir... A ver... No... No... Pregunta... Un parque de mierda... Vale... No! Vamos a volver... Que podemos volver... ...Para hacer... Por aquí no podemos... Lo que nos vamos a ver... Especha... No... Bueno... No podemos... No podemos... Ni ir para arriba... nada, pues nada seguimos por la derecha y... ah mira por aquí si que podemos ir hopo, hopo, hopo abrimos esto, que no se puede abrir y esto tampoco se puede abrir pues nada, lo vamos por aquí por aquí no se puede abrir esto se puede abrir y iba a mirar la de arriba a ver si se podía abrir pero bueno, igual más sombra oh, joder, solo es una selfie, pues poniendo la fuerza así va oh, mira, Electro que magia más poderosa por favor, no me mates y con estos dos porque sinceramente con Shiba me basta y me sobra para derrotar a la sombra 4 magias Lázaro extraemos Lázaro y ya Shiba que se encargue o de ella mejor dicho 3 magias 3 magias Lázaro y una magia Lázaro polvo de diamantes wow, pues nada usamos hielito y creo que mierda ahhh que hago en San Cristobal bueno, igual puede que la haya matado vale, si, está muerta no pasa nada aquí no pasa nada no sé para qué hago eso si está muerta ya pero bueno, da igual mira como se crea aquí la más guay grava mágica y 2 pH vamos a ir para arriba no, tampoco se puede abrir esa, así que para abajo que nos vamos abrimos esto pasamos por aquí obviamente esto no se puede abrir es el si me dejas pasar nada por aquí tampoco así que por ahí abajo se tiene que hacer pero como no un enemigo nos acecha nos va a hacer uno 2 sombras y 2 mordelago otra vez están atacados por sorpresa para nada rompe corazones 198 de vida y ya está como no como ya iba diciendo antes no suelen usar magia pero si la usamos como la usemos de rebote lo único que vamos a conseguir va a ser recuperarlo con iflix creo yo que me los voy a cargar pero por si acaso vamos a invocar también al sireno llamas del infierno profundo y administrativo que no se ni que tiene que ver con esto digo lo de administrativo ahhh your fucking mother mierda bueno, los morderagos están muertos si o si, así que me quedo con lo bueno y creo que las sombras también me da la sensación no, no están muertos se las carga sirena, hombre hombre, iba por vosotros, eh como diciendo, beh yo que es lo que voy a decir venga que tengo hoy muchas cosas que grabar extraemos esto Lázaro y canto mesmerizante y sirena se encargará de ellos de ellas bueno, digo yo, vamos sé que el daño de sirena es débil pero yo creo que por lo que lo ha debilitado Yfrid le basta y le sobra por cierto esta está enemistada con rubí, eh creo si está enemistada con rubí bueno pues nada sombras eliminadas vamos a escapar porque ya hemos derrotado a los enemigos venga vamos grama mágica piedra mágica uña maldita 6 ph y diablo ya ha aprendido a arrebatar bien, 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 bien bien, bien fenomenal enlaces kistis kiste ¿no era esta? ah, no, no, no quien la tenía era esta habilidad arrebatar con esto conseguimos objetos más raros o algunas veces solo se pueden conseguir objetos así con esta habilidad ahora digo yo que habrá que hacer esto que no 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 se puede abrir tampoco pues bajamos para abajo espérate, espérate, espérate ahora a ver que que magia o sea, que habilidad le aprendemos a a diablo vamos a ver eh magio de tiempo espacio magia de estado magia de tiempo espacio magia espaciotemporal que es gravedad prisa freno paro todas esas creo, eh hacemos que caiga una escalerita y creo que la hemos cagado o sea, no no cagarla sino creo que hemos dado la vuelta a todo sí porque por estas escaleras se pueden subir así que sí le hemos dado una vuelta tonta pero bueno por lo menos hemos no sé no sé ni lo que hemos hecho porque sinceramente no hemos hecho nada subimos por aquí porque después de todo no hemos ido por el otro lado así que son los que hay por aquí y ya está ¿veis? aquí por aquí era el camino más corto pero claro quería conseguir todo lo de antes y bueno chicos esto ha sido todo por hoy dale a like favoritos suscribiros comentad todo lo que queráis espero que os haya gustado compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y hasta otra y hasta otra ¡Gracias!